Hola, hoy traigo excelentes noticias a las regiones de Colombia. Gracias a un convenio de Mintic y Colcienses vamos a cofinanciar 35 proyectos de la convocatoria Vive Digital Regional 2015, una inversión superior a los 84 mil millones de pesos del gobierno nacional. La región Centro Sur es una de las beneficiadas gracias a la cofinanciación del Mintic, la gobernación del Tolima y las alcaldías de Ibagué y Neiva. Estos tres proyectos tendrán un valor de 7 mil millones de pesos. Aportando el Mintic 5 mil 990 millones y las entidades territoriales mil millones que serán distribuidos en dos proyectos de agricultura y uno de gestión pública. Excelentes noticias para las regiones de Colombia. 84 mil millones de pesos para cofinanciar 35 proyectos en diferentes departamentos del país gracias a una alianza entre Colcienses y el Mintic. Yo soy Arroba M. Carolina, un abrazo digital para todos.